¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos el lunes 1 de julio del año 2018, ya el séptimo mes del año. Bueno, pues perdió México ante Brasil 2-0, no pasó nada, seguimos aquí y amanecimos con un nuevo presidente electo. Llegó el día de las elecciones de 3.500 puestos de gobierno. En este primer segmento vamos a desglosarles un poquito de cómo se dividieron los resultados. Después vamos a tratar de dar un breve balance de los partidos políticos y después qué pudiéramos esperar a partir de este nuevo capítulo histórico que se ve aquí en México. Yo pensé sinceramente que me iba a ir a mejor vida en algún momento, viendo todavía ahí cómo sabe el PRIAN en el poder. Y afortunadamente parece ser que al menos se da un paso, no en esa dirección, sino que ahora sí que se acerca un poco la utopía, como diría Galeano. Parece ser que la utopía no caminó dos pasos más después de que nosotros dimos dos, sino que la utopía dio uno y nosotros dimos dos, nos acercamos un poquito a ella. Y yo creo que de nosotras y de nosotros depende mucho que no se nos aleje y que cada vez nos veamos más cerca de ella. Bueno, pues en la presidencia de la República, con los conteos del PREP, del programa este rápido de resultados electorales, pues van a estar variando un poco las cifras. Ahí está López Obrador Arrasa, que la última cifra que tenemos por acá, 53.4 por ciento Andrés Manuel López Obrador, una cifra altísima, sobre todo si consideramos todo el contexto en donde se da la votación, la compra de votos. Bueno, que ya la discutiremos un poco. Ahí está Ricardo Anaya con el 22.6 por ciento, sí, un poco redondeando. Y José Antonio Emid con el 15.9 por ciento y el bronco que llega aquí a 5.3 por ciento. Es interesante ver ayer los discursos que tuvieron cada uno de estos cuatro personajes. El bronco desde muy temprano ya había dicho que él iba a regresar a la gubernatura de Nuevo León y pues este fue más que simbólico que nada. Todavía algún día, algún día descubriremos para qué realmente lo pusieron ahí. Al bronco a mí todavía no me queda muy claro que digamos. El primero en salir pues fue precisamente José Antonio Emid dio un discurso muy emotivo, pues a punto de llorar, se le quebró la voz varias veces y cuando estaba hablando me parece que bien, a mí me parece que no le quedaba de otra. Me gustó su discurso, salvo que hubo cero autocrítica de todo lo que hizo mal el PRI. De hecho, prácticamente diciendo pues a López Obrador, le dejamos pues prácticamente el paquete ahí con crecimiento económico acá. Si ustedes lo oyen van a ver que son puras cuestiones como si México estuviera bien y para nada que está bien. Lo siguió ahí René Juárez Cisneros que este fue más crítico, fue más severo, fue muy duro. Dos cuestiones se me hicieron muy importantes. Uno, por supuesto, el reconocimiento a López Obrador, el llamado a la reflexión al interior del PRI, no de la coalición con los partidos que estuvieron, sino ver qué es lo que hicieron mal, por qué, por qué, digamos, la gente los castigó tanto, bueno, ni con madrazo tuvieron tan bajas votaciones. En algunas columnas leímos que el PRI no sólo pierde la presencia, pierde el poder por lo mal que le va pues en las gubernaturas. No ganó de las ocho, ni una ganó, ni la de Yucatán, que aparentemente ya la tenían segura, pues ni esa en el Congreso les fue súper mal, como lo va a ser más adelante. Y también, también, pues habla aquí de que, pues insistimos en aquel entonces del discurso de las nueve gobernaturas, decía él, sólo en Yucatán iban a dar la pelea y que sus cifras le favorecían por 5%. Después de esto, pues sale Anaya. Anaya da un discurso y que parece ser que vuelve a tratar de reposicionarse en el interior del PAN. Nos parece ser que ya sabe lo que le espera ahí. Dijo que ya había hablado con López Obrador y pues a lo mejor ahí, pues hay algún pacto, no sé si con el mismo López Obrador y o con el grupo de Peña Nieto para ver qué es lo que sucede después con él, sobre todo ahora que le van a pasar facturas al interior del PAN y también, pues los del PRD que le van a dar ahí. Lo único que me gustó en algún momento fue que, pues primero reconoce, después se echa toda la bronca en contra del gobierno de Peña Nieto, diciendo que, pues, usó la PGR en contra de su candidatura y que eso no ensuciaba, digamos, el triunfo de López Obrador. Me parece que fue lo más rescatable. También en algún momento dijo que, pues, con todo lo que convendría, le conviniera a México, iban a estar ahí y lo que no, pues ahí iban a estar como oposición, como si él siguiera estando al frente del Partido Acción Nacional. Después, pues, obviamente sale Lorenzo Córdoba, echándonos el rollo de que fueron unas elecciones muy limpias, no tanto, a lo mejor el día, pues, el propio domingo sí, pero lo que subo previamente, a mí me parece ser que no, que México fue afortunado en las condiciones en que se dieron finalmente las elecciones y luego Peña Nieto, que parece ser que había llorado o sollozando por ahí su pena y que, pues, con todo y estas diferencias abismales que tienen entre uno y otro partido, pues, ahí dijo que había que esperar a que se validaran las elecciones, etcétera, ¿no? En el campo de las gubernaturas, les decía, de las nueve que se pelearon, tres estaban actualmente, bueno, están todavía hasta que ya se haga el cambio de poderes en manos del PAN, ahí está Veracruz con Yunes, Puebla, ¿no?, con el grupo de Moreno Valle y Guanajuato. El PRD tenía tres, la Ciudad de México, Morelos con Graco Ramírez y Tabasco. Y una tenía el Partido Verde Ecologista de México, Chiapas con, pues, con el gobernador Velasco Cuello y, pues, el PRI, el PRI que tiene hasta el momento Yucatán y Jalisco. ¿Cómo se hace esa recomposición ahora? Morena gana cinco de las nueve gubernaturas. La Ciudad de México, con todo y todo, gana Claudia Sheinbaum, más o menos con el 47% de los votos. En Chiapas gana Morena también con Rutilio Escandón, él más o menos se lleva el 42% de los votos. Morelos con Cuauhtémoc Blanco obtuvo la votación de las votaciones más altas, 54%, 53.8% para ser exactos. Tabasco con Adán Augusto López, que es la tierra de López Obrador, se sube hasta el 64.3%. Y Veracruz, esta que ya, pues, de Yunes ya la tenía prácticamente en la bolsa, según ellos, inclusive, si ustedes recuerdan las fotos del último cierre de campaña del PAN ahí, pues, gana Morena con Cuitláhuac García con 46% de los votos. El PAN, la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano gana tres gubernaturas. Puebla, esta hay que hablar aparte de Puebla, ayer las cifras que daban, por ejemplo, en las encuestas de salidas, la empresa esta que fue la referente, sobre todo la de consulta Mitowski, pues, le daba hasta 10 puntos de ventaja al candidato de Morena. Y hoy nos amanecemos, pues, como en el 2006, con que, pues, va ganando la candidata, la esposa, pues, del exgobernador Moreno Valle. Estoy hablando de Marta Erika Alonso, con un, ahora, digamos, con el PREP a un 76%, pues, con un 38% de votos. Luis Miguel Barbosa va con entre 34 y 35%. José Enrique Guerrero del PRI se desploman hasta el 18%. También esta coalición gana Guanajuato, ahí prácticamente con la mitad de los votos. Y Yucatán. Yucatán, aquí solo, digamos, en coalición Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, con 40.5% por arriba, por arriba, pues, del candidato del PRI, que supuestamente ya se lo daban como un hecho. Movimiento Ciudadano gana uno, allá está Jalisco con 39%. Y, pues, también podríamos hablar un poco, desglosar lo que sucedió en la Ciudad de México, en donde, pues, el PREP, con un avance del 65%. Les decíamos que Claudia Sheinbaum, 47%. Alejandra Barrales, que llega hasta un 31%, es decir, uno de cada tres votantes. Miquel Andoni Arriola llega apenas al 12.8%. Es decir, no se vio mucho que digamos. Siguió el desplome del PRI en la Ciudad de México. Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista, con 3.9%. En las delegaciones de la Ciudad de México, de las 16 que estaban en disputa, o que estuvieron en disputa, más bien, 11 se van a Morena. Álvaro Obregón se queda con Morena, con Laida Sansores, esta senadora que fue sumamente criticada al último por los famosos 700 mil pesos, en donde aquí lo raro fue que solo criticaran a Laida Sansores, porque parece que es una práctica común, tanto de senadores como diputados. Otras delegaciones en manos de Morena, Escapotzalco, donde prácticamente uno de cada dos. Estamos hablando del 49.8%. La delegación Cuauhtémoc, 50.1%. Gustavo Madero, 49%. Iztacalco, 47.7%. Iztapalapa, que es de las que más densidad poblacional tienen, con Clara Brugada, 48.5%. Magdalena Contreras, 44.3%. Y bueno, pues esa fue una votación muy, muy copiosa que tuvieron ahí. En el caso de, perdón, también gana Tlalpan, si mal no recuerdo. Déjenme verificar aquí. Sí, es Magdalena Contreras, con 44.3%. Miguel Hidalgo, 42.9%. Tlalpan, 47.7%. Y Tlalpan, también 52%. Y obviamente Xochimilco, con 44.5%. Once delegaciones para Morena, de 16. Para hacer sus primeras elecciones, estuvo nada mal. La coalición del PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, se queda con 4. Benito Juárez, esta delegación que tiene el mayor índice de desarrollo humano, con 47%. Coyoacán, pues que fue abanderada ahí por el futbolista Manuel Negrete, con 46%. Mimpalta, con 37.4%. Y Venustiano Carranza, con 45.4%. Y el PRI, también borrado, solo se quedó con Coajimalpa. Por cierto, con la votación más baja que se tuvo para ganar una delegación. La ganaron con el 37%. ¿Y qué decir del Poder Legislativo? Estamos hablando, por ejemplo, de los diputados. Recuerden, en el país tenemos más o menos 3300 diputaciones, 300 distritos. Vamos a llamarlo así exactamente por su nombre. Y con avances del PREP a un 48%, pues Morena se queda con 219 de los 300 distritos. Fíjense, como tal, como coalición, Morena-PT se quedan con 211. PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, con 63. PRI, Partido Verde y Panal, solamente con 12. Morena por sí mismo se queda con 8. PAN con 5. PRI con 1. Y con 0, PRD, Partido Verde Ecologista de México y el PT. Con estos resultados, pues podríamos decir que la coalición de López Obrador tendría mayoría simple. Estaría sumando alrededor de 250 curules, 250, 252 en la nueva conformación que va a haber de las 64. La legislatura más o menos Morena va a tener de 47 que tiene en este momento a más de 120. El Partido del Trabajo va a tener más de 60 y el Partido de Encuentro Social también va a tener más de 60. El Partido de Acción Nacional de 108 que tiene actualmente, pues va a reducirse a 60, más o menos 60, 62. El PRD y el Movimiento Ciudadano, pues van a quedar con alrededor de 30 cada uno. El PRI, otra debacle también aquí en este indicador, de 204 que tiene actualmente en esta legislatura, pues va a pasar a tener solamente alrededor de 40. La peor que ha tenido en su historia. El Partido Verde va a tener 20, el PANAL 10. Y qué decir de los senadores aquí en el país. Sabemos que hay 32 distritos, obviamente uno por estado. Y de acuerdo a los resultados del PREP, digamos que se tienen hasta el momento, Morena, la coalición con el PES y con el PT, van a tener 25. Con la coalición PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, va a tener cuatro. La coalición PRI, Partido Verde-PANAL, solamente va a tener uno. Un senador de los 128 le van a tocar a la coalición. Morena va a tener uno más por sí mismo, es decir, no en coalición, con lo que va a tener 25 que ya tenía en coalición, más uno, 26. Es decir, estamos hablando de 26 de 32. Eso nos representa el 81% en esta Cámara. Y con cero por sí mismos como partidos como tales, sin coaliciones, quedan el PAN, el PRI, el PRD, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Con esos resultados, Morena más o menos va a tener 50, el Partido del Trabajo y el PES 10, el PAN 20, PRD y Movimiento Ciudadano 12, el PRI va a tener menos de 10, más o menos, y el Partido Verde y el PAN 3. Interesante esta conformación que le da totalmente la vuelta a como la tenemos actualmente. Recordemos el Congreso de la Unión, 500 diputados y 128 senadores. Desde el presidente Sevillo, aquel del FABAPROA, ningún presidente ha tenido en México bajo su control al Congreso. Y aquí otra cosa que hay que recalcar es que por primera vez los integrantes que están ahora ya electos, digamos, van a poder ser reelegidos de forma consecutiva de acuerdo a la reforma del 2014 que derogó la prohibición de la reforma de 1933. Y por ejemplo, aquí los senadores que ya fueron electos van a poder ser a su vez electos dos periodos consecutivos de seis años y los diputados por cuatro periodos de tres años. Es decir, los que van a entrar en algún momento dado si la gente sigue votando por ellos, pues van a poder estar ahí hasta el año 2030. Es decir, pues tela, ¿no? Por lo menos doce años más. Otros puestos que tuvieron, que estuvieron aquí, pues en disputa, 27 congresos estatales, 1,596 presidencias municipales, las regidurías y las sindicaturas. Todo esto nos da un total de 8,299 cargos, en las cuales, pues ahí hubo algunos independientes, uno por la presidencia que fue el bronco, siete al Senado de la República y 38 por una diputación. En 30 de estados, pues además de las elecciones presidenciales, hubo elecciones estatales. Según el INE, el Instituto Nacional Electoral, estas elecciones nos costaron 45 mil 620 millones de pesos. Y allí están incluyéndole lo que es la organización, supuestamente garantizar la justicia electoral, perseguir los delitos electorales y también, pues el financiamiento a las campañas electorales. De entrada, por supuesto, podríamos decir que no se cumplió la idea original de empatar 30 elecciones locales. Por eso fue tan grande estas elecciones con las federales, supuestamente para abatir los altos costos de la democracia mexicana. Para nada, ¿no? Aquí parece ser que esto va como una espiral y no es que no siga aquella regla económica que todo lo que sube tiene que bajar. Aquí para nada, ¿no? En total, aquí en el país hubo 156 mil 830 casillas, 1 millón 398 mil 732 funcionarios de casilla, 89 millones 123 mil 355 ciudadanos están en la lista nominal de electores, de los cuales 52 por ciento son mujeres, 22, 23 por ciento votaron por primera vez para presidente. Estamos hablando de los jóvenes. Una votación que se esperaba el 70 por ciento y que, de acuerdo a las cifras, hasta el momento se ubicó entre el 60 y 63 por ciento. Muchos no pudieron votar, no porque no quisieran, sino porque no pudieron. Por ejemplo, ahí habrá que reconocer las casillas especiales. También, durante este proceso, sufrimos 59 millones 731 mil 200 spots, de los cuales 41 millones fueron de partidos políticos y casi 19 de autoridades electorales. Se imprimieron 281 millones de boletas, más o menos casi 282 millones de boletas. El costo de las boletas fueron 210 millones de pesos, más lo que costó todo el material y documentación electoral que se utilizó en las casillas. En los estados que hubo mayor número de votantes, pues ahí pudiéramos decir que sobresale el Estado de México, que era pues casi casi las joyas de la corona. La Ciudad de México, 7.6 millones de votantes. Jalisco, casi 6. Veracruz, también casi 6. Puebla, 4.5 y Guanajuato, 4.3 millones. Pero ¿cómo se dieron estas elecciones? De esto vamos a hablar en el próximo corte de aquí de Mirada Crítica.